hacia el 5 y 6 y otras jugadas atentos allí al aparato de partidas 1200 metros se dio la partida en la quinta válida para el juego de 5 y 6 retraso para el caballo Rancho Papelón se quedó en el último lugar rápidamente el Trullo viene a la lucha con el Polaco por la parte de afuera y Gran Omega los tres se igualan por el primer lugar mientras que Sherlock por la parte interior está corriendo en el cuarto en el quinto anda el caballo Laranjal luego el ejemplar amigo Newton Enin queda en el penúltimo lugar y ahora en el último lugar se está quedando Rancho Papelón quinta válida para el juego de 5 y 6 por la parte central dominando el Polaco el Polaco en la quinta válida para el juego de 5 y 6 Gran Omega avanza con el Trullo para el segundo y tercero y Laranjal se incorpora está corriendo en el cuarto amigo Newton corre en el quinto cuando se aproximan ya a la última curva el Polaco entró adelante en la recta en la quinta válida para el 5 y 6 Gran Omega presionando por la parte de afuera también el ejemplar Laranjal dominando el Polaco el Polaco en la delantera el ejemplar Laranjal viene atropellada por segunda línea y el caballo Enin busca por la parte interior en la baranda pero se les escapa el caballo el Polaco el Polaco en la quinta válida para el 5 y 6 domina el Polaco el número 4 ganó el Polaco en el segundo Laranjal en el tercero Enin en el cuarto Gran Omega quinto el Trullo sexto Rancho Papelón en el séptimo amigo Newton y el último para el uno el ejemplar Serlox el Polaco el Polaco olejante el Polaco en elpro Gracias.